¿Problemas? Ay, no, mi amor. Todos tenemos problemas en la vida, pero lo importante son las soluciones. En realidad no es un problema, sino un retraso en los pagos. ¿Pagos? ¿Y qué pagos son esos? De los de mantenimiento de la caja de seguridad. Su prima tiene una cuenta en el banco de donde se descontaba el importe. Pero como lleva tiempo sin venir... Se quedó sin fondo. Ay, es que Victoria es tan despistada. Impistada. Imagínese, que las navidades pasadas ella estaba horneando un lechón. Llegó la vecina, se puso a hablar con ella, después se fue a la peluquería. Y casi se le quemó la casita. Es una deuda considerable. ¿Cuánto debe? Nueve mil. Ay, mi hijito, nueve mil pesetas no es nada. No, no, nueve mil euros. En España ya hace tiempo que no hablamos en pesetas. Ay, sí, es cierto. ¿En qué estaría yo pensando? Me gustaría saber qué es lo que te traes entre manos, Elenita. Octavio, ¿tú crees que con el tiempo cambian los gustos de la gente? Explícate mejor. Sí. Quiero decir que yo antes iba al cementerio a sufrir. A llorar por la muerte de mi padre y de mi hermano. Y ahora me muero de ganas por ir para ver el entierro de esa lagarta. ¿El entierro de Clara Torres? ¿Para qué? ¿Qué más quieres? Deleitarme. Viendo las caras de dolor de la gente que la quería. Celebrar que ya nunca más va a entrometerse en mi vida. Sí. Hasta me gustaría llevar a Daniel para que presenciase el espectáculo. Estás completamente loca. Qué pena que haya perdido la memoria, ¿no? Para que pagara con dolor el ver a su amante muerta. Para que sufriera por todo el daño que me ha hecho con la muerte de mi padre y la muerte de mi hermano. Elena, por favor, ya basta. Te estoy harta de sufrir. Harta. Ahora tengo ganas de ir al cementerio a reírme. ¿Sabes? Puede que esté loca. Pero estoy loca de felicidad. Adiós, Clara Torres. Ya no podrás entrometerte en mi vida. Ya no podrás quitarme a Daniel. Ya no podrás hacerme daño. Ey. No me mires con esa cara, tontito. ¿Sabes? Creo que estaría bien que se enterase Diego. No serás capaz. El niño no tiene la culpa de nada. No tiene la culpa de nada. Ese niño no ha perdido la oportunidad de recordarme cada día la existencia de esa zorra. Él también tiene que pagar. ¿Me das miedo, Elena? Mucha miedo. Esto es mucha plata. Llevaba tiempo sin abonar la cuenta. Es que lleva tiempo sin venir para acá. Comprendo. Aunque sería conveniente que pusiera en orden su situación. Y que decida si va a seguir con la cuenta. Claro. Hacemos una cosa. En cuanto abra la caja, yo le pago con un cheque. Como usted quiera. Claro. Firme aquí. Ay. Ay, qué ilusión. Es la primera vez que voy a firmar un autógrafo en espejo. Venga, papá. ¿Qué me ibas a decir de mamá? Dilo ya. Por favor, Daniel, no me agobies. La verdad... La verdad es que no sé por dónde empezar. Bueno, mira. Empiezo por donde quieras. Pero hágame de ella, anda. Verás. Cuando te quedaste sin madre, tú todavía eras pequeño. Apenas un niño. Es increíble, papá. Es alucinante. Hay tantas cosas que no recuerdo. Tantas cosas perdidas en mi cabeza y... Sin embargo, la imagen de mamá está ahí. ¿De veras, Daniel? Sí. Sí, es un recuerdo oscuro y borroso, pero... Siempre está ahí. Eso fue lo que me ayudó a crecer. La sentía siempre cerca de mí. Su imagen me alentó en muchos momentos. ¿Me equivoco? No, hijo. No te equivocas. Así era. Gracias, papá. Gracias por haber mantenido la imagen de mi madre viva en mí. Daniel. Hijo. Pero venga. Que te he interrumpido. ¿Sigue contándome cosas de mamá? Cuando nos conocimos, tu madre y yo éramos muy jóvenes. Y yo... Yo me enamoré perdidamente de ella. Hola. Hola. Me ha dicho, Dora, que no estabais para nadie, pero me imagino que yo soy la excepción, ¿no? Continúa, Carlos. No te interrumpas por mí, por favor. Por fin he terminado. Ahora me voy a echar un ratito a descansar. Qué bien huele esa tartita que estás preparando. Pero bueno, mujer, estás en la luna. ¡Eh! Estoy hablando contigo. ¿Y? ¿Me estás escuchando? Ay, con lo desagradable que es pisar esto. Ay, me rechinan los dientes. Parece que la mantequilla en vez de echársela a la tarta te la has untado en las manos. A ver si es pavilas, guapa. Oye, mi hijita, conchale, no me trates así. Tú sabes mejor que nadie que estoy depre por lo de mi Franklinín. Y dale. Uy. Mira. Yo creo que tienes que dejar de una vez por todas a ese hombre. A mí me da mucho decirte esto, ¿eh? Pero bueno. Ahí va. Yo lo que creo es que él está con otra. ¿Qué? Bueno, ya. Venga, tampoco es para tanto. Esto le puede pasar a cualquiera. A mí no. A mí no me puede pasar. Mi negrito es incapaz de hacerme algo así. ¡Ay! ¿Pero qué es todo este desastre? ¿Qué te pasa, Jennifer? No me digas que es por lo de tu Franklin, José. Algo me ha dicho Alicia. Como María es mayor, igual puede darte algún consejito. ¿Pero qué consejo? ¿Ni qué consejito? Que aquí no pasa nada de nada. ¿Ya? Pero, mujer, ¿qué cuesta reconocer que hemos caído en desgracia? María, que yo no he caído en ninguna desgracia. Que a lo mejor me ha salido un trabajo por el interior y yo te he dicho mil veces que allí las cosas de los teléfonos no... no funcionan muy bien. ¿Un trabajito de meses? ¿Y ni siquiera es capaz de avisar a la familia? ¿Ni siquiera es capaz de escribirte cuatro líneas para decirte que está bien? Vamos, Jennifer, abre los ojos. Una mujer tan guapa como tú, ¿qué necesidad tienes de estar aguantando un hombre que te echa tantas mentiras? Un hombre que no ha hecho más que sacarte el dinero. Ay, piensa, mujer. Piénsalo bien. No, no tengo nada que pensar. Voy a ahorrar toda la plata que pueda. Me voy a ir a mi pueblo y lo voy a buscar. Y después voy a volver con la foto de la boda. Y se van a enterar, se van a tener que morder la lengua, ¿entendido? Ay, pobrecita. Ay, ojalá fuera verdad. Ojalá. 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 Si necesita algo, estaré allí. Llámeme cuando termine. Claro, mi amor. No, 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 no. Casi mejor me marcho. De pronto he sentido que tal vez estuvieras hablando de algo íntimo y a lo mejor mi presencia os incomoda. Bueno, nos vemos después, ¿vale? Elena, por favor. ¿Eres mi mujer? Ante ti no tengo nada que ocultar. No hay nada que no puedas escuchar. Mi padre me estaba hablando de mi madre. ¿Ah, sí? Sí, siéntate. Continúa, papá. Verás, recuerdo tantos momentos. Mira, me acordaba de cuando estaba embarazada de ti. Como te esperaba. Qué ansiosa estaba porque llegaras al mundo. Pobre mamá. ¿Pobre por qué? Tu madre fue una mujer muy afortunada. ¿Por qué lo dices? Pues porque consiguió todo lo que se propuso en su vida. ¿Cómo qué? Ella quiso tener un hijo y lo tuvo. En cambio yo... Sí, eso es cierto. Claro que sí. Ella fue una mujer muy dichosa. En todo caso, se murió muy joven y dejando un hijo pequeño. ¿Pero qué dices, Daniel? Estás confundido. Tu madre no está muerta. ¿Ya ha terminado? Sí, 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 claro. Por cierto, le debo 9.000 euros. No le importa que se lo pague en dólares. Efectivo, ¿eh? Sí. La acompañé a la clínica donde se iba a hacer lo del aborto. Me quedé en la sala de espera y me entretuve un rato leyendo una revista. Cuando de repente ella salió corriendo, muy deprisa, sin decirla... ¿Y por qué no fuiste tras ella, Marcos? ¡Lola te necesitaba! ¿Pero cómo? Si ni siquiera me dio tiempo a reaccionar. No sé por qué se puso así. Pues a haberle preguntado. Lo único que se me ocurrió fue venir a verte, como sois tan amigas... Bueno, por lo menos te enterarías de si lo hizo o no. Ya te he dicho que no lo sé. Ella salió disparada de allí. Yo no soy médico ni nada, ni sé cuánto tiempo tardan en hacer un aborto. Pero ella estuvo muy poco tiempo allí dentro. Bueno, ahora sabrás dónde ir a buscarla, ¿no? ¿Yo qué voy a saber? Esta tía se ha vuelto loca. Mira, te voy a decir una cosa. Yo me voy a currar. Si viene, le dices que yo... No, si viene, ya sabré lo que decirle. Tú no te preocupes de nada, ¿eh? Mira, lo único que te pido es que tengas un poquito de cabeza, ¿vale? Vale, Bea, pero no hace falta que me hables como si fuera tonto. Ah, y no te preocupes por mí, y que seguro que encuentre un compañero igual de majo que el tuyo para que me consuele. Marcos. ¡Marcos! ¿Pero qué dices, Elena? ¿Cómo que mi madre no está muerta? ¿Qué has dicho, Elena? Pero claro que no. No hay más que oír a Daniel como habla de ella o a ti, Carlos. Es una presencia viva. Sí, eso es verdad. Sí. Ojalá yo pudiera conseguir que mi mamá no estuviera tan vivo como ella. Pero eso es imposible. Solamente lo recuerdo yo. No, no seas injusto, Elena. ¿O acaso para ti ella no está tan viva como cuando se abandonó? Como cuando falleció. Ay, discúlpame, Carlos. Veo que este tema te afecta mucho. Y no es momento de hablar de cosas tristes. Lo verdaderamente importante es que tú la llevas viva dentro de tu corazón. ¿Verdad, suegro? Sí. Por supuesto que sí. Lo siento, pero yo tengo que irme. ¿Te encuentras bien, papá? ¿No tienes buena cara? No te preocupes, Daniel. Estoy perfectamente. Me gustaría ver a Diego cuando llegue del cole. Me voy a ir dando un paseo. Bueno, sabes que necesito caminar. Y tomar un poco el aire. Oye, ¿no prefieres que te acerque Javier en coche? No. Gracias, hijo. Estoy bien. Hasta luego. Adiós. Cuídate mucho, suegro. Hasta luego. Cuánto me gustaría que a tu padre le salieran bien las pruebas. Me apetece tanto dar una fiesta. ¿Una fiesta? ¿Por qué? Pues... Porque soy feliz. ¿No te parece suficiente motivo? Pues sí. Me encantaría que todo el mundo pudiera compartir esa felicidad. Especialmente tú. ¿Y a qué se debe tanta felicidad? Pues porque tú, yo, Diego, estamos bien. Los negocios marchan. ¿No? Y además, tengo una sorpresa que darte. Acabo de pintar la obra de mi vida. No, no. Lo verás dentro de unos días. Aún le quedan unos pequeños retoques. Se titula... La mujer y la muerte. Y es fantástico. ¿Pero qué haces aquí? ¿No te había dado mi padre unos días libres? Ya lo sé, jefe. Pero lo están pasando tan mal en mi casa que prefiero salir y despejarme un poco. Ya. No, si te entiendo. Bueno, pues... Si vienes a currar, cógete la bandejita y a por ellos. Pocas y cobardes. ¿Eh? Un momento. Tengo una cosa que hacer. ¿Tu blusa? María, gracias. ¿Has visto que no me he olvidado? Huélela. Ya sé que no huele como tú. Huele a una colonia de mi madre. A mí me gusta mucho. Hombre, no haberte molestado. Sí. Ayer te vi muy... Muy afectado. ¿Te pasó algo? Hubo una desgracia familiar. Y luego también lo de LOL. Prefiero no hablar de esto. ¿Quieres tomar algo? Pues mira, sí. Una horchata mientras que espero a mis amigos. ¿Tus amigos? Sí. De la facultad. Estudio arquitectura. Vaya. Me llamo Marcos. ¿Y tú? Sonia. Sonia. Ángel, yo... Sí, Álvaro. Aurora, ya sé que quieres estar sola. Enseguida me voy. Solo he venido a... A verte y a saber qué tal estás. Mira, te he traído esto. Son manzanas caseras. Bueno, quiero decir que están recién cogidas del árbol. Me las han regalado y pensé que te gustaría. Huele. Como huelen, ¿eh? Igual que las de la tienda, ¿eh? Sí. Ay, Ángel, por Dios. No sé. Tienes que dejar de traernos flores y fruta y... Bueno, anda. Gracias. Aurora, me preocupa no saber nada de ti. Pensar que lo estás pasando mal, que no comes bien y... Bueno, tus hijos también me preocupan. Ya lo sé. Y significa mucho para mí, pero... Pero ahora no quiero hablar. No puedo. Necesito descansar y creo que me voy a tumbar un poco. Tienes que salir adelante, Aurora. Por Marcos, por Bea, por tu nieto. No puedes dejarte ir. Yo estoy aquí para ayudarte, ¿eh? Cualquier cosa que necesites, no tienes más que llamarme. Sí. Sí. Aurora, ahora ya sé que no es el momento, pero me gustaría cuando pase algo de tiempo. Me gustaría hablar contigo, pero... ¿Qué? Me gustaría pro... Pro... ¿Próximamente? No. Probablemente. No, no, por... Proponerte. Por proponerte. Me gustaría proponerte algo. Hola. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo me le va? Ah, pues me pasaré por el taller. Quiero ver esa obra. La mujer y la muerte. No, no. No lo verás hasta que no esté terminado. Bueno, bueno. ¿Por qué lo has titulado así? Pues no sé. Tal vez me deje llevar por el inconsciente de... De mi propia muerte como mujer por no poder tener hijos. Ya. Eh, pero no te pongas así, amor. Hay otras cosas en la vida. ¿Ves? Puedo pintar, contar lo que me pasa, sacar las cosas de dentro. Pero yo no he venido a hablarte de esto. En realidad yo quería hablarte de mi madre. ¿De tu madre? ¿Qué ha pasado ahora con Luisa? No, no, nada nuevo. Pero creo que deberíamos hacer algo para alegrarla. Pues claro, por supuesto, cuenta conmigo. Me alegra ver que te vuelves a llevar bien con ella. Pobre mamá. Es que lo de Fernando le ha afectado mucho. Yo diría que demasiado. Afortunadamente ese hombre ya ha salido para siempre de su vida. Ya no hay más obstáculos para que mamá pueda alcanzar la verdadera felicidad. Ya no queda ni un solo obstáculo. Hola. Soy Ángel Buenaventura. Encantado. Hola, yo soy... Ángel, Ángel, te agradezco tanto tu apoyo. Eres un buen amigo, pero ahora tienes que marcharte. Porque, porque, ¿cómo te vas a quedar aquí? Es que... Pero Aurora, ¿a Aurora qué me estás echando? Pues sí, sí, verás. Es que, es que yo tengo que hablar con esta señorita y... Déjalo. Y ella, ella es una amiga de Marcos y viene porque... Déjalo ya. Porque ella quiere, quiere charlar. Porque aquí no conoce casi a nadie y... Y bueno, quiere que hablar, hablar de cosas íntimas. ¡Mamá, qué haces, Martín, estás disfrazado! Hola, mi vida. ¿Ven a ir? ¿Me das un beso? No. Uy, cosita. ¿Qué tal? Sí, ya casi no nos quedan y... También necesitamos gasas. Dos cajas. Bueno, no, mejor tres. Y ya está, eso es todo. Vale, gracias. Hola. Anda, ven, síndate. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Qué ha pasado? Ay, Lola, por favor, ¿dónde te habías metido? Que nos tenías preocupadísimos. ¿Nos? Sí, Marcos estuvo aquí buscándote. A Marcos no le importó nada. Ay, a ver, pero... ¿Cómo no le vas a importar? Lo que pasa que... Que es un imbécil y tiene que crecer. Ay. ¿Qué ha pasado? Lola, ¿qué ha pasado? Que no pude hacerlo, Bea. No pude. Clara. Clara, pero estás... Pero estás... Esto es increíble. Nunca voy a olvidar lo que has hecho por mí. Nunca. Te has portado muy bien. No solo conmigo. Con todos nosotros. Te has portado como si fueras de la familia. Es que Ángel es... Es de la familia, hija. Sí. Sí, soy de la familia. Soy de la familia. Hoy es un día grande, Aurora. Clara está en casa. Pero no entiendo... ¿Cómo es que estás viva y estás libre? ¿Cuándo has salido de la...? Ah. Bueno. Ya me lo explicaréis todo, ¿no? Tengo tantas preguntas. Cuento con tu discreción para... Claro. Para poder ayudar, a proteger a Clara. Claro. Cuenta con ella. Con ella y con todo lo demás. Aurora. Aurora. ¿Vas a dejar estar a mi abuela? Ah. Ah, sí, sí, sí. Perdona. Perdona, Julita. ¿Ahora me vas a hacer zumo? Sí, cariño mío. Anda, vamos. Ven, ven, que te lo doy. Una horchata con pajita para la arquitecta. ¿Es así, no? ¿Arquitecta? No. Arquitecto. La arquitecto. Ah. Es que la rama de la hostelería es más fácil. Están los camareros y las camareras. Marcos. Cuando puedas, súbete un par de cajas de cerveza del sótano, ¿vale? Y también los hijos de los jefes. Qué gracioso eres. Me voy. Vale. ¡Ey! Hombre, ¿qué haces tú aquí? ¿Y eso? He quedado con Bea. Pues aún no ha venido. Ya. ¿Qué te parece esa chica? ¿Cuál? Esa de allí. Pues no sé. ¿Por qué me lo preguntas? Creo que me he enamorado. Se llama Sonia y estudia arquitectura. ¿Te imaginas? La arquitecto. No arquitecta, no. Se dice arquitecto. Ya, ya, ya. ¿Y Lola? ¿Qué? ¿Las cajas suben ya o esperamos que le salgan patitas? Un momento. Lo de Lola ya es otra historia. Es agua pasada. No, no me lo puedo creer. Estás... No sé. Estás tan cambiada. Estás como más mujeres. Como si hubieras madurado. Yo... Para mí sois todos muy importantes, Clara. Yo os quiero mucho. A todos. Y especialmente a tu madre. A tu madre también. La quiero mucho, ¿sabes? No sé qué me pasó. Pero no me atreví. Estaba ahí, en la camilla y... No pude. Creo que lo de Clara me afectó mucho. Y... Además, Marcos no se ha dado cuenta de... De lo que ha perdido. ¿Sabes, Bea? Este niño es lo único mío de verdad. Lo único que he tenido en mi vida. Soy una idiota. Pero no pude. Pues yo me alegro de que seas tan idiota. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si no tengo nada para darle. Mira. De momento, todos los gastos del bebé corren de mi cuenta, ¿eh? Y luego ya te buscaremos un trabajo. ¿Eh? Anda. Pero no llores, por favor, Lola. ¿Eh? Es que no sabes lo mal que me siento. Ni siquiera tengo un lugar decente donde vivir. No tengo nada. No, no, no te preocupes por eso ahora. Ya pensaremos en algo. Mira, Lola, es normal que tengas dudas, pero... Pero si has decidido tenerlo, con Marcos o sin él saldrás adelante. Y es que no estás sola. Yo estoy contigo y... Y con mi sobrinito. O sobrinita. Lo voy a tener, Bea. Bueno, yo... Yo os dejo. Voy a ver a Julio. Aurora, yo... Es un alivio que Clara te lo haya contado todo. Me sentía fatal al tener que mentirte. No hace falta que te diga que hay que tener cuidado. Nadie más debe saberlo, ¿eh? Sí. Hay que seguir con la farsa. Hacer un funeral. ¿Un funeral? Ah, claro, sí. Pero todo esto es tan raro... Todavía no puedo creerlo. Clara está en casa y está bien. Me parece que estoy soñando. Sé cómo te sientes, pero... Tenemos que seguir fingiendo. Sí. Clara, confía en ti. ¿Y tú? ¿Tú confías en mí? Aurora, durante todos estos años he querido decirte algo. Pero nunca conseguí reunir el coraje suficiente. Tus hijos me tratan como a un padre. Y Clara... Clara confía en mí. Y eso me ha dado valor. ¿Valor? Verás, Ángel... Será mejor que... Bueno, mira... Bueno, tengamos la fiesta en paz, ¿eh? Aurora. Aurora. Yo quiero ocupar un lugar que... Bueno, yo quiero ocupar otro lugar. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? ¿Qué otro lugar? A ver, dilo. Dilo. ¿Qué otro lugar? ¿Eh? Mira. Cuando tú no estabas, yo quería montarme en una pompa de jabón para ir a verte. Sí. ¿Sí? ¿Cómo en un avión? No, con una fombra voladora. Anda. ¡Uy! Ahí va. Se ha rompido. ¿Sabes, cariño? Ya no hace falta que vayas a una pompa de jabón, porque ya he vuelto. Ahí va. Se han rompido. No se dice ser rompido, se dice el sordo tú. Ay, ¿serás granuja? Pero entonces haces decirlo bien, ¿eh? Me estás engañando, ¿eh? Anda, tienes cosquillas sin vergüenza, ¿eh? Te has tomado el pelo a tu mamá. Cuéntame qué tal en el cole. Es que los amigos viven con su papá y su mamá. Cuando voy a vivir con mi papá y mi mamá. Aurora, tus hijos me aprecian y yo los quiero mucho. Eso ya me lo has dicho. ¿Y? Pues que... Pues que tú y yo... No sé de qué. Ah, hola, Olga. Anda, pasa. ¿Quieres un café? Aurora, ¿estás bien? Ah, hola, Ángel. Hola, Olga. No te preocupes, Olga. Lo sé todo. Clara me lo ha contado. Ah, ya. Bueno, entonces, ¿qué te pasa? Sí, que estás tan nerviosa, hija. Bueno, yo me tengo que ir. Se me ha hecho tarde. Hasta luego. Adiós, Ángel. Adiós. Pero bueno, anda, anda, anda. Si puedes saber qué te pasa. Venga, mujer, tranquila. Sabes que Ángel es, bueno, como de la familia. Ay, cállate, Olga. ¿Qué? ¿Qué? Pues que... Cuanta menos gente lo sepa, mejor. Caramba, hija, no sé. Yo pensé que te alegrarías no tener que mentirle al pobre Ángel. ¿Por qué? A ver. Uy, 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 uy. ¿Me quieres decir de una vez qué es lo que te pasa? Nada. Nada. Que es... Ángel, que... Bueno, que está un poco raro. Raro. Y tonto. Y tonto. Como... Como... Bueno. Como cuando un hombre a una mujer... Bueno, sí. Parecemos un par de críos. Bueno, bueno, bueno. Ay, vaya por Dios, hombre. Mira que todos estos años enamorado de ti, y cuando por fin se atreve a decírtelo, llego yo y os interrumpo. Olga. ¿Olga qué? ¿Olga qué? Bueno, ¿y qué? ¿Eh? ¿Qué? Sí, mujer, sí, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Le... ¿Le has dicho algo ya? Vale. Bueno. Oye, oye, oye. ¿Qué? ¿Y qué le vas a contestar? ¿Qué? Nada. No. Vale. Mamá, ¿cando voy a vivir con papá y mamá? Bueno, pues... Mira, lo que pasa es que yo estaba de viaje y... Y bueno, tú has vivido un poquito de tiempo con una abuela y otro poquito con la otra. Las dos abuelas te quieren mucho, ¿sabes? Y voy a vivir con papá, contigo y conmigo. Bueno, aún tengo muchas cosas que pensar, pero... Oye, tú eres un niño con mucha suerte, ¿lo sabías? Porque ni siquiera Caperucita Roja tenía dos abuelas. No, pero tía lobo que mola más. Me voy a tomar un flan. Cierra la puerta, Julio. Vale. ¿Qué es eso? Clara. ¿Qué es todo ese dinero? ¿Qué es todo ese dinero?